Va de vuelta. Va de vuelta. Vamos a ver si los piratas ayudan más que los moots. Los enanillos, güey. Es como de esos enanitos, güey, que contratan para la lucha libre. ¿Qué? Yo iba a decir de memo a punta, güey. Hoy nos disfrazaremos de pinches piratas y daremos cringe por las calles. ¿Ya mero? Ahí va. ¿Ya mero? Ahí va. ¿Ya mero? Te violen. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Pues, qué, güey. Este disparo consume demasiado mana para lo que hace, y este otro, pues, no me sirve de nada con dos güeyes que están vivos. No voy con el piñago aquí, no aprecian la ayuda. Ya se la ve. Ya se la ve. Yo creo que deberías ayudarle, porque se llama los desastres. Parece como si le metieras un pinche sopletazo cuando quieres que amara hormigas. No sé. Eso y la justicia de los hernanos. Está bien. Está bien. La neta. Nunca debiste esa invocación. Según yo era del calamity, pero creo que no. No, no sé. Outro. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Que ca**o! ¡El piñón lo está dejando avance de lo que lezco aún! Me muero Negro hijo de puta Joder qué razón Y ahora un solo para entronar a este rápido y ahora aquí los tornaditos No hay problema Hay que ir adelante el tiempo Aquí es cuando ya se empezaron a complicar Ahora si ya puedo hacer simplemente esto Cuando viene uno de los amarillos Y ya que aparecen otros Ahora si un tornadito Cosa más tranquila de mi vida Maricoderte Y si los tiros también están haciendo un parote El fin que lanzallamas me está derritiendo Literalmente Me acabo con el lanzallamas Debería poder invocar otra Están saliendo empalados La cabeza debe hacer daño Lo hace daño pero no es como que Nada Vamos a avanchar putísimas ¿Hasta aquí otra? Otro 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 Suponiendo que me dejen moverme ese tipo de perra ¡Ahora se nos sentará! ¡Está con un peguín! ¡Está con un peguín! Quiero un arco Weee, gana Quiero un arma por el piñón